Lo sorprendió en el primer paro el cabezazo de Chancalay para que Sosa la saca al córner. El tiro de esquina va a ser para Racing por el sector derecho. Se viene el córner, se viene Eketrack, concesionario oficial Doits. Primer córner para la Academia, el número 20, Emiliano Becchio. Becchio para ejecutar el tiro de esquina, cerquita lo tiene Chancalay, un poquito más atrás lo tiene Moreno. Becchio la metió en el área, llega a competir en cabeza, la pelota que está en espalda del peludo. ¡Gooooooon! ¡Auche! ¡Gooooon! ¡Auche! ¡Gooooooon! 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 ¡Auch! Es peor que un ruido de un fantasma, es peor que si te venga una locomotora de frente a la noche, es ¡Auch! ¡Auch rojo y de chilena, otra vez de chilena! ¡El demonio! ¡El demonio nos vacuna siempre! ¡El demonio! ¡El demonio es Craco, la de Racing! ¡El demonio tenía que jugar! ¡Auch! ¡Auch! ¡Y gol de Racing! ¡Nueve minutos! ¡Nueve minutos del primer tiempo! ¡Se abre la cuenta! ¡Se abre la esperanza! ¡Yo quiero muchos de estos! ¡Auch! ¡De chilena! ¡Auch! ¡Dice que Racing tiene uno! ¡Independiente no! ¡Independiente no tiene nada! Racing es pasión. Cuando estás tocado es así. Ahora tan tocado estás, tan tocado que en la primera la metésis de chilena, cabezazo en el punto del penal de Sigali, si no me equivoco, contra el piso. Y le queda para que haga esa pirueta, nada más y nada menos que Gabriel Auche. Estaba al tocado y está ganando Racing. Lo dijeron todo Ramiro y Rodrigo, lo dijeron todo. ¿Saben qué hizo Sigali después del gol? Paró al 6, a Insúa, paró al 3, al 4 y los mandó para adelante. ¡Esperanza Racingista!